Las mujeres nos queremos. Nos queremos vivas, libres y sin miedo. Nos queremos iguales. Nos queremos diversas. Con empleos y salarios justos. Con pensiones para trabajadoras del hogar. Nos queremos con educación de calidad. En la bancada naranja nos queremos con derechos plenos. Nos queremos libres de violencias. Con justicia, no solo promesas. Defendiendo los derechos de las niñas. Nos queremos seguras. En la bancada naranja las mujeres nos queremos. Nos queremos luchando por un México en donde se ponga a las mujeres al centro y sus causas al frente.